¡Hola a todos! Hoy estamos aquí Milito, Alanita y yo, ¡saluden! Y en este video vamos a hablar de las 10 cosas que ustedes necesitan saber si tienen o van a tener un perrito de raza French Poodle. Para eso hoy tenemos una invitada muy especial que ya se las voy a presentar. Les presento a Minnie. ¡Mini, ¡saluden! ¡Mirad! Y entonces ella es la protagonista del video de hoy. Minnie es una French Poodle muy juiciosa, amiguita de Milo de Alana. ¡Saludan, Minnie! ¡Está bonita! Entonces, empecemos. La número 1 es sobre el tamaño de esta raza. Esta raza no solamente es así de pequeñita, sino que hay en varios tamaños. Ellos pueden pesar desde 2 kilogramos hasta 35 kilogramos. Eso significa que vienen en todos los tamaños y sigue siendo la misma raza. La dividen en 4 tamaños. El primer tamaño es Toy, que es un perrito Minnie. El segundo tamaño es Enano, que es un perrito pequeño. El tercer tamaño es Mediano. Y el cuarto tamaño es Grande. Por eso cuando las personas adquieren un perrito de estos y se los entregan bebecito, puede ser muy chiquitico y no saben de qué tamaño va a quedar. Y después dicen, me creció mucho. Puede crecer. Puede quedarse como Minnie, que ella ya es viejita y es una perrita pequeña. O puede crecer, crecer un perro de raza totalmente grande. Son bien grandes. Entonces, cuando vayan a adquirir uno, asegúrense de ver los papás y de saber de qué tamaño va a quedar el perrito que ustedes están adquiriendo. Porque de pronto querían un perrito de compañía para apartamento y creció mucho, mucho. Para saber de cuál de todos estos tamaños es tu perrito, el Minnie pesa entre 2 y 4 kilogramos, que es como ella, Minnie. Por eso se llama así. El que le sigue, que es el enano, pesa entre 6 y 10 kilogramos. El mediano pesa entre 11 y 20 kilogramos. Y el grande pesa entre 30 y 35 kilogramos. Ya con eso puedes saber, si el perrito que tú tienes, qué tamaño sería. La número 2 es el color de esta raza. Viene en varios colores también, no solamente blanco. Está el color blanco, está el color gris, está el color negro, está el color café. El más común y el que más vemos es este color, que es el blanco. Pero los otros siguen siendo de la misma raza. El número 3 es sobre su temperamento. Esta raza es una raza muy sociable, es una raza juguetona. Es una raza que le encanta estar acompañada de humanos. Es buena con los niños y se enseña desde pequeña. Es mejor para los adultos, pero igual con los niños, si ustedes lo enseñan desde pequeño, se lleva súper bien. Es una muy buena raza de compañía para un apartamento. Así que si quieres un perrito que esté contigo siempre, esta es una muy buena raza para eso. La número 4 es que les encanta el agua. No a todos obviamente, pero en general les gusta mucho el agua. Así que todo lo que tenga que ver relacionado con el agua, a ellos les encanta. El número 5 es que el tipo de pelo es un pelo rizado, como ustedes lo ven aquí en mini. Y por eso tiene un buen mantenimiento. Entonces lo más recomendable es peinarlos seguidos, llevarlos a la peluquería, que les hagan corte de pelo porque les crece bastante el pelo. Así que si tú querías un perrito que no tuviera tantos cuidados, este no es el indicado, porque este tipo de pelo requiere que lo estén cepillando y que lo estén cortando seguido. El número 6 es que esta es una raza que vive entre 12 y 18 años. Es una raza muy longeva, así que si quieres un perro que esté mucho tiempo contigo, esta es una raza que si la cuidas bien va a durar muchísimos años. Mini ya tiene 12 años y está enterita. ¿Cierto, Mini? El número 7 es que es una raza muy inteligente. Se podría decir que de las más inteligentes que hay, así que puedes empezar a enseñarle cositas desde pequeño, si está grande también, para aprovechar la inteligencia que tiene en ella. El número 8 es que como todos los perros pueden llegar a sufrir de enfermedades cuando están en especial más viejitos, esta raza lo que sufre es de las orejas. Porque como tiene las orejitas caídas, no respiran mucho y tienen mucho pelo, entonces les pueden dar fácilmente infecciones en sus oídos. Entonces es bueno que se las limpies seguido, que estés pendiente de esto para que no le vaya a pasar. Además, cuando están empezando a llegar a ser viejitos, se empiezan a quedar ciegos. El número 9 es que son perritos ideales para apartamentos pequeños o casas pequeñas. No necesitan un espacio muy grande ni un patio para estar corriendo, sino que se adaptan fácilmente a los espacios pequeños. El número 10 y el último es que por su tipo de pelo los usan mucho para exhibiciones de peluquería, para shows, para hacerles peinados, para hacerles cortes de pelo. Entonces puedes hacerles muchos peinados y muchos cortes de pelo a este tipo de perrito por el pelo que tienen. Estas fueron las 10 cosas sobre esta raza, los French Puro. Más adelante tendremos otras razas y también tendremos perritos sin raza. Déjenos en comentarios si ustedes tienen un perrito como este, de qué tamaño su perrito, qué cosas sí tiene de lo que dije, qué cosas no tiene, porque estas son generalidades, no todos son iguales. O qué cosas adicionales tiene el perrito que ustedes tienen. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nosotros nos despedimos. Mini, despídete. Diga chao, amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Diga si me invitan otra vez, yo vuelvo. Y Alanita, despídete. Diga chao. Hoy estuvimos con nuestra invitada, ¿cierto? Despídete. Chao.